Usted hablaba de que en otros países las personas caminan o recomiendan caminar por lo menos 500 metros, ¿no? Por supuesto. No, técnicamente los paraeros en transporte masivo, es decir, cada 500 metros, como son en grandes ciudades. Nosotros no tenemos esa costumbre en nuestra ciudad, y no solo en nuestra ciudad, sino en nuestro país, no tenemos la costumbre de caminar. Y el caminar, aparte que ayuda para la salud, ahorra también en algunos casos, y también descongestiona. Entonces, hablamos nosotros de que debemos de propiciar el transporte sostenible, donde se debe dar prioridad a la bicicleta, que es mucho más sano para salud. Pero, sin embargo, pues esta versión no la podemos vender al mototaxista, que de repente va a causar mucho más ocupación de la vía. Entonces, nosotros todavía no podemos venderle la idea a ellos del transporte masivo, donde tenemos que transportar en vehículos grandes que tengan capacidad para 80, 100, 150 pasajeros. Entonces, de repente estos vehículos tan grandes no serían adecuados para nuestra ciudad, pero se debería pensar en transporte masivo cada vez, porque el transporte masivo va a ocupar menos espacio en la vía, y aparte va a contaminar menos. Entonces, en el mundo no solo tenemos ahora el problema de congestión, sino también tenemos el problema de la tierra, ¿no? El problema del calentamiento global, el de los gases invernadero, estos problemas que, es decir, en grandes ciudades y otros gobiernos se están tomando en cuenta, pero cosa que nos compete a todos. Pero como no tomamos conciencia de ello, entonces tampoco no hacemos... Técnicamente nosotros, si dependiera de nosotros, no se va a hacer. Solamente va a llegar hasta dos de mayo, nada más. Claro. Tal cual se está operando ahora, ¿no? Y ingresan de nuevo a la calle derecha por Ánimas. Claro. Igual, como digo, tal cual se está operando ahora. Esa es la propuesta de ustedes. Así es. En realidad la propuesta de ellos era, pues, variar y entrar por lo menos con la Nación. ¿Qué va a pasar con el paradero Wando, que están aquí en Ánimas? Una vez que implementemos el plan regulador, nosotros vamos a ejercer un control mucho más agresivo para que todas las empresas regulares salgan de sus paraderos autorizados. Vamos a tener que hacer operativos conjuntamente con la policía para que no estén los vehículos en las calles estacionadas en zonas rígidas, en lugares que no están autorizados. Desgraciadamente, nosotros no tenemos ahorita una varita mágica para cambiar el pensamiento de las personas que han estado acostumbradas por más de cinco años y medio a ciertas irregularidades, pero tenemos que tener un instrumento de gestión, que es el plan regulador, para tratar de, a partir de ese instante, empezar a controlar y tratar de regular. Gracias. 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 Gracias.